Detalles del intento de homicidio al padre de la Minyamal. Munir Nasrubi, padre de la Minyamal, sigue ingresado en el hospital de Canruti de Badalona luego de haber sido atacado y herido por varias puñaladas. Incluso una de estas estuvo cerca a uno de sus pulmones. Al momento, se conoce que Munir continúa en estado delicado, pero estable y fuera de peligro. Además, los pronósticos de los doctores son positivos en cuanto a su recuperación. Este jueves, horas después del ataque, el padre de la Minyamal envió un mensaje tranquilizador por medio de sus redes sociales. Gracias a todos por vuestros ánimos. Ya estoy mejor. Un fuerte abrazo para todos. De acuerdo con la información que circula en los medios de comunicación sobre este hecho, se ha revelado que Munir Nasrubi se encontraba paseando por el barrio de Rocafonda cuando le aventaron agua desde un balcón. Esto provocó el enfado del padre de la Minyamal y fue el comienzo de lo que terminó siendo un pequeño altercado que obligó a la policía municipal a intervenir en el suceso. La disputa no fue a mayores, pero al llegar la noche se pudo conocer que tres personas apuñalaron por sorpresa a Munir Nasrubi en el estacionamiento, sin que él pudiera defenderse del ataque. Los testigos que presenciaron los sucesos pudieron describir a los asaltantes y sus perfiles coincidían con el de las personas que están implicados en el primer incidente con el padre de la Minyamal. Hora y media después de este ataque, los tres hombres fueron detenidos y continúan en las dependencias policiales en Mataró, siendo acusados de tentativa de homicidio. Además, este jueves fue detenido otro implicado en el ataque al padre de la Min. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.